Hola paisano. Mira el calor no es motivo para evitar este estimulante legal. Así que junta unos 115 gramos de hielo. 14 gramos de lo mejor que encuentres en café. Pon a calentar agua y haz que llegue a 92 grados centígrados. Agarra un poco de leche. Y usa esta batidora para hacer espuma. Vierte 115 gramos de agua caliente en la aeropress. Primero un poco, después todo. Al pasar 90 segundos haz la extracción. Anda y tira el café sobre la leche batida. Ok. Y ahora disfruta tu café frío con algo de leche. Llámale como quieras, pero no dejes de tomarlo. Salud. 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 Planeten con agua caliente en el Calle Bar. Así que... Ya. Salud. Milen.